¡Suscríbete al canal! La televisión desde una óptica distinta, la coproducción del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, TVUNAM, y la televisora pública ORF de Austria, muestra facetas poco conocidas del polémico personaje. La Universidad Nacional Autónoma de México está muy orgullosa de haber participado en una empresa como esta. Con la participación en proyectos de estas características, refrendamos nuestra vocación de abrir espacio y tiempo de transmisión a contenidos de especial interés público que contribuyan a promover el conocimiento y aprecio por las artes, la ciencia, la historia, nuestra cultura y la de otros pueblos, sustentados en información objetiva, veraz. La grabación del ambicioso proyecto televisivo se realizó en locaciones de Europa y México, donde transcurrió la vida de Maximiliano. El público será testigo de pasajes históricos ocurridos en lugares como el Palacio de Schönbrunn, en Viena, Austria, el Castillo de Miramar, en Trieste, Italia, y el Museo Nacional de Historia, en el Castillo de Chapultepec. Para nosotros, el material que ustedes acaban de ver en la predicción, tiene una relevancia enorme, que es que cuenta con las dos visiones. Si es que hay dos visiones, ahí están. A la premier del documental asistieron el presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Rafael Tobar, y de Teresa, el rector de la UNAM, José Naro Robles, y el director de Televisión Educativa, Gustavo Lomelín, así como los productores y actores mexicanos y austriacos, que formaron parte del proyecto. Creo que esto muestra la necesidad de que existan los medios públicos, y que seamos la gran alternativa que permite mostrar temas difíciles, polémicos, pero que no habían sido considerados por la televisión mexicana. Maximiliano de México, Sueños de Poder, se estrenará en televisión el 21 de febrero a las 21 horas por el canal Una Voz con Todos, 30.1 de Televisión Abierta Digital, y TV UNAM, el canal cultural de los universitarios. Para México al Día, Rufino Enríquez González. Una gran producción cinematográfica que no hay que perder de vista. En el Museo José Luis Cuevas se inauguró la exposición José Luis Cuevas, 200 cartas amorosas a Beatriz del Carmen. Las cartas exhibidas fueron escritas con el puño y letra del artista plástico para su esposa Beatriz del Carmen. en las que aborda temas cotidianos, vivencias y sentimientos. Los textos de las cartas están acompañados por dibujos grabados del artista. La muestra permanecerá abierta hasta el 3 de abril. La información el día de hoy. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!